Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. El vídeo de hoy va a ser de estos que son concisos, pero breves, de los que van al grano. Y supongo que, bueno, ya lo habéis visto en el título del vídeo. Es una cosa que siempre digo, ya lo habéis visto en el título del vídeo... Bueno, da igual. Ya lo habéis visto en el título del vídeo, pero el caso es que hoy vengo a hablar del valor de las ideas. Yo sé que muchas veces soy una persona criticada por la opinión que tengo al respecto, porque yo siempre digo que de partida, sin ningún tipo de condicionante, tu idea, nuestras ideas, las ideas, no valen nada. Cuando digo que las ideas no valen nada, no me refiero a que no se deba pagar por esas ideas. Yo creo que lo que da valor realmente a una idea no es el propio hecho de tenerla, porque todo el mundo tenemos la capacidad de tener ideas, sino el hecho de el poder que tiene la gente, las empresas, quien sea, de convertir, materializar esas ideas. Una de las cosas que siempre digo y sobre las que opino, y además creo que son unas cosas fundamentadas, pues que he ido yo fundamentando con el tiempo, es que tienen muchas más probabilidades de tener éxito una idea muy mala, muy bien ejecutada, que sin embargo una muy buena idea, muy mal ejecutada. Por esto yo creo que por aquí igual ya vais entendiendo un poco los tiros de por dónde voy cuando digo que realmente las ideas tienen un valor cero. Tienen un valor cero siempre y cuando eso no se tenga que multiplicar, si realmente andamos buscando una fórmula de cuál es el valor que tienen las ideas, si hay que hacer una ecuación o lo que sea, pues digamos que el valor idea se multiplica siempre por la suerte que tengas, los padrinos que tengas o la capacidad de ejecución de esa idea que tengas. Y luego también, evidentemente, para algo hay siempre marketing, estrategias, publicidad y tal y cual, que al final también potencian una idea, porque yo estoy seguro de que vosotros mismos conocéis infinidad de productos que dices, pero ¿cómo coño puede haber gente que compre esto y sin embargo tengan un éxito absoluto? Entonces va en esta línea a lo que me refiero de que una mala idea, muy bien ejecutada, con una muy buena estrategia, con un muy buen planteamiento o simplemente fortuna, tiene muchas más probabilidades de que una muy buena idea, por muy buena que sea, si no tienes capacidad de comunicarla o de llevarla a buen puerto, no va a tener ningún valor. Otra de las cosas que me gusta comentar acerca de las ideas es que en todo este mundo de inventores creo que demasiadas personas nos movemos con el miedo de no voy a decir mi idea, no vaya a ser que vengan a que me la copien o lo que sea. Yo en esta línea, y aquí hablo ya a título personal, soy muy partidario, por no decir completamente partidario, de la libre compartición de ideas. Esto quiere decir, muy probablemente, cuando tú compartes una idea, que muchas veces tenemos el miedo de no se lo voy a decir a esta persona, no voy a hacer que coja y la haga él. No. O sea, porque, lo que te digo, tu idea en ese momento no vale dinero y si te la copia, y luego resulta que ha tenido éxito, no será porque la idea valdría, o sea, porque tendría un valor increíble o porque fuera buena, que también, sino porque esa persona ha tenido la capacidad de materializarla correctamente. Entonces, a lo que voy es que yo muchas veces no se me ocurren ideas, sobre todo con la idea o la intencionalidad de ah, voy a ver si así con esto me puedo hacer rico y me puedo retirar. No. O sea, yo muchas veces, al menos en cuanto a mi planteamiento, lo que yo considero que son las mejores ideas vienen o nacen un poco a raíz de ver una necesidad que yo en algún momento he echado en falta. Sin ir más lejos, y aquí os voy a contar la anécdota, y ya, como os digo, que soy muy partidario de compartir las ideas, creo que os voy a dar una idea bastante buena, que mira, si hay alguno que la hace y tiene la capacidad de ejecutarla y tal, chapo, bienvenido, o sea, bienvenido, esta idea es tuya, no hace falta que me des nada y ojalá te vaya bien. Pero lo que digo es que el otro día fui a casa de mi hermano y llamé al timbre, ¿no? Y... y en ese momento, cuando llamé al timbre, dije, ostras, está tardando en abrir la puerta, ¿por qué puede ser? Para que veáis cómo funciona mi cabeza, ¿eh? ¿Por qué puede ser que esté tardando tanto en abrir la puerta? Entonces dije, mira, pues puede ser igual que esté en la ducha y no haya escuchado el timbre, o puede ser igual que esté cocinando algo y en ese momento no pueda atender tal, o puede ser igual, que es aquí donde nació la idea en base, puede ser que esté en el sofá y le apetezca un cagado tener que ir a donde el telefonillo para mirar a ver quién es y abrir. Entonces, a raíz de esto, a mí lo que se me ocurrió, y, atentos, no es una idea, o sea, todo, o sea, quiero decir, no es algo novedoso, algo que no se haya inventado, porque en este mundo todo, todo, absolutamente todo está inventado. Al final, luego, las novedades nacen, pues, de combinar una cosa que funciona bien con otra que también funciona bien y tal y cual, pero todo está inventado. Entonces, lo que yo pensé fue lo siguiente. Ostras, ¿cómo molaría que si yo estoy tumbado en el sofá y no me apetece levantarme para abrir el telefonillo, pues que a través de una aplicación en el móvil pueda abrir la puerta, o sea, que pueda mirar directamente ¿Vale? Que pueda mirar directamente quién es el que está llamando al timbre y que desde mi móvil, sin necesidad de tener que levantarme e ir al telefonillo, pueda abrir la puerta. Esto es lo que se me ocurrió. Y entonces, cuando llegué a casa y dije, hostia, Odei, se te ha ocurrido una muy buena idea. Y empecé a investigar un poco, nada, dos palabras, tres búsquedas tontas que hice en Google y ya encontré algún producto similar. Pero lo que he encontrado, tampoco digo, o sea, digo que tampoco he investigado mucho, pero lo que he encontrado es que existen este tipo de soluciones, eh, estoy aquí, vale, lo que he encontrado es que existen este tipo de soluciones, pero sobre todo, joder, ¿por qué se desenfoca? Lo que he encontrado son este tipo de soluciones, pero sobre todo para casas particulares. O sea, son sistemas que al final es el propio telefonillo el que tú insertas y pues eso tiene ya el telefonillo de dentro de casa que se activa a través de la llamada que hace desde el de fuera y te llega también un alerta al móvil. Pero eso no es lo que buscaba. Lo que yo busco es una solución que se pueda ofrecer, instalar o lo que sea en casi cualquier casa. Y es la siguiente. Creo que tiene que haber la forma de identificar a través de un aparato, o sea, que sea un aparato que tú puedes instalar en el telefonillo de dentro de tu casa, para que cuando éste recibe la señal de que te están llamando, de alguna manera, esto si hay algún ingeniero o telecomunicaciones o lo que sea, pues él ya lo entenderá, pero que de alguna manera esto emita una señal o se transcodifique a una alerta en el móvil a través de una aplicación o a través del wifi o de lo que sea, que estamos en la era conectada y estas cosas entiendo que se pueden hacer. Por lo cual esa es la idea que he tenido. No he encontrado nada parecido. Así que mira, lo que podéis hacer es dejarme en los comentarios a ver qué os ha parecido, qué opinión tenéis vosotros al respecto de la idea, vale dinero o no vale dinero y todas estas cosas. Y... Y bueno, si hay alguno que encuentra exactamente lo que yo estaba buscando, pues que me lo diga porque creo que es un regalo cojonudo para Reyes o para lo que sea. Así que nada, de esta manera vamos a acabar el vídeo de hoy. Creo que al final se me ha hecho un poco más largo de lo que pensaba, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar chavales.